Buenas tardes para todos. Es una tarde de muchísima felicidad, como han expresado Ulises y Cristina. Yo no sé cómo se han dado las circunstancias en otros convenios similares o en el anuncio de climatizaciones o de construcciones de piscina, pero esto no es una escena montada. Esto es una comunidad que ha venido soñando con esto y que hoy a pasos de hacerlo realidad se junta para compartir un poco esa emoción y esa alegría que creo que cada uno de ellos siente la misma emoción que sentían Ulises y Cristina cuando tuvieron que hablar. Pero yo me quiero trasladar un poco más a lo que es la piscina en sí. Esta plaza tiene una linda historia de sus comisiones de apoyo. Primero, aquel arranque de Rosita, no sé si se acuerdan, cuando salió a juntar firmas para lograr ganar un proyecto. Andaba en la moto, Rosita, como loca, juntando firmas, tenía que ganar ese proyecto y el proyecto consistía en el cerramiento y en el mejoramiento de la plaza de deportes. Y ahí la comunidad también estuvo presente con la firma y Rosita pudo concretar el proyecto. Pero después le siguieron las comisiones que nombraba Ulises y la plaza tuvo un cambio fenomenal. Pasábamos de tardecita, sobre todo en épocas de invierno, donde la gente buscaba un poco más el solcito y la plaza llena de gente con Ulises jugándose en los juegos que no se veía anteriormente. Y después apareció, como decía Cristina, la gente vinculada a actividades puntuales, como en este caso, como ella mencionó, la gente del Tejo. Que todas las tardecitas, si quieren pueden venir a tirarse una fichita, se juntan en la plaza para darle vida. Y esas son las cosas importantes de las obras. Nosotros tenemos que empezar a aprender a que no podemos venir implantar una obra y salir a promocionar que la gente le dé uso. No. Tenemos que venir a acompañar a la gente que le da vida a los lugares y les puedo asegurar que este lugar tiene vida propia y la va a seguir teniendo mucho más aún con este sueño que estamos concretando. Muchas gracias por estar acá, expresarles la alegría enorme de toda la comunidad, de los que están y de los que no pudieron estar. Muchas gracias.